Música No, a Plexi, a Chumina, a todos en general, a ti también, a ti también, porque no te entiendo lo que me quieres decir. Pero ahora llega algo importante, que es, tenemos... ¡Has regalado, coquito! ¡Has regalado, hija de puta, y a mí no me has hecho nada! ¡Has regalado, coquito! ¡Un abrazo para la coquita! ¡Qué discreta! ¡Qué discreta la coquita! ¡Me encanta! ¡Qué bonito el trato, ¿eh? ¡Qué fea la pelota! Quiero vivir tantos años de lo que más me gustaba, el transformismo. Y aquí me quedo para siempre. ¡Gracias! ¡Fuerza! 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 ¡Epa! ¡Epa! Quiero decir, gracias por haber venido. Aquí, Marta, Marta y Reza... ¡Qué momentos tan intrínsecos! Son las oficinistas de la revista, porque los directores no han podido venir. Bueno, te hacen entrega de... ¿Qué es esto? Una urna. No, una bolsa del chino, con... No, pero es que nosotros... Hay que poner siempre el punto ácido, porque si no, claro, el punto ácido, pues... No, 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 es un marco que pone... ¡Vamos a ver! Sí, voy a poner rumores, rumores. Cariño, Marta, en ese rumo de Roma. ¡Es el fuerte aplauso! ¡Guau! Gracias, Marta. Y gracias, Teresa. ¿Qué tanto de gusto te he dado? ¿Quieres decir algo? ¿Qué tanto de gusto que te he dado? Bueno, yo solo quiero decir que gracias a estas personas que empezaron hace muchísimos años, que salieron del armario las primeras, de las primeritas, gracias a ellas, gracias a ellas, y a muchas más que ahora no están aquí, que no están, que no están, que no están. Algunas sí, algunas sí salieron. Ahora muchas jovencitas que empiezan... Gracias por mencionarme. ...pueden seguir el camino de todas estas grandes estrellas que empezaron en su momento, luchando en momentos muy difíciles, que no hay ahora, y que tenemos que seguir luchando con muchísima fuerza, con mucha fuerza, para que no nos roben lo que hemos conseguido durante tantos años... No, José Luis Carlos no está aquí esta noche, para... No, es verdad, todo esto es verdad, ¿eh? Pero tú no sabes nada, por resto yo, que hago yo, que no hubo un buen labrado y salir así de mi casa. Claro que sí. Bueno, nada más. No, ¿qué nos hace? Enhorabuena. Gracias a vosotros, Marta, otra vez, gracias, cariño, hace poco que nos conocemos, tanto Teresa, como tú, y como Teresa, y os tengo mucho gusto. Que sea más veces que nos veamos juntos, aunque soy un poquito cascarrabia, ya lo sé yo. Que no, pero eso mola, hay que ser cascarrabia, y el día que dejes de ser, no es que te aporto. O sea que no, sigue siéntolo, y da por culo hasta el final. Claro, o no, chicos, hay que ser cascarrabias, hay que quejarse, hay que decir, eres un gilipollas. Anda, va por culo. Caco Senante está haciendo la foto. Está bueno, ¿eh? Bueno, chicos, pese, no, la Coquito que la tenemos aquí, que es tan bonita, ya que me encanta. No, la noche duerme conmigo, la Coquita. A todos los que están por allí, también, un montón de gente que está por allá, que ha ido a ver el show. A la revista Rumores, Rumores, revista digital, que podéis seguirla en Facebook y haceros amigos, ¿vale? Porque merece la pena, porque ellos siempre están muy al día. ¿Quién en Facebook? Pues Rumores, Rumores. Acordaros, ¿eh? Rumores, Rumores. Decís, hola, os estuve viendo, me moráis como yo. Y ahí todos los cotidíos de Chueca los llevan Dresa y Maraca. Es ahora allí, a la rubia, y Maraca es esta. Maraca, aparte de la revista, lleva los sopas de gran mano, también. Maraca, aparte, y Maraca, aparte. De Rumores, Rumores, las lleva a todas las mariquitas a... No, no, la verdad es que los quiere a todas, o a casi todas. El de Incógnito. ¿Tú eres el de Incógnito? Sí. Pues no hace sonora tu nombre, ¿eh? Con ese traje, guapo, para ir de Incógnito. Bueno, y ahora vamos a... Hay una ronda libre de sin Trump para todo el mundo. Chicos, muchísimas gracias por querer y por luchar por el transformismo. Y aquí Kristen ha sido un claro ejemplo de esa de las grandes.